La provincia de Palencia ¿Está en una cueva, en una casa? No, 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 para mí está bien O sea, yo lo busco Y vamos, yo percibo bien de él y tal Siento vibraciones y muy fuertes Y bueno, en principio pues tengo que asociar que está vivo Que está bien y tal Y vamos, es más, pienso de que De que no está tan fugado como se suele decir ¿Qué quieres decir con eso? Pues que de alguna manera hay alguien que sabe exactamente el lugar de estar Ajá ¿Él pudiera estar negociando con alguien en este instante? ¿Lo ves solo o lo ves con contactos De personas que todo el mundo sospecha y piensa? Sí, bueno, él estará preparando la defensa Para cuando luego Porque a mí me sale también de que no tardará mucho Bien en localizarle y traerle ante la justicia O bien presentárselo voluntariamente ¿Tú crees que va a sobrevivir? Sí, sí, yo creo que sí ¿A ti cuando te sale que aparecerá? Pronto, no voy a dar una fecha Porque luego esto, yo sabía lo que se pasa con ello Pero pronto, pronto No tardará mucho tiempo La modalidad va a ser que se entrega La modalidad para mí es que él voluntariamente O bien a través de terceros Pues sí, dispondrá lo necesario para en su momento Cuando tenga todo eso que él está arreglando ahora Pues presentarse o bien que lo presente ¿Algo especial que veas en esa visualización que has hecho sobre Roldán? No Aparte de lo comentado Muchos árboles Mucho verde, sí, montaña Zona de montaña Y bueno, este hombre Como consecuencia directa de lo que él declare o manifieste cuando aparezca Pues habrá siete o ocho personajes importantes también Que tendrán que presentar la dimisión como han hecho otros papás Entonces lo mejor sería que huyesen también No, no, no tienen tampoco Porque bueno, todos sabemos lo que hace con estas cosas Muy bien, Lolo nos dice que pudiera estar en Palencia En los valles de...